Y los habitantes de Silvia dicen, este es un llamado de un pueblo cansado de estar en medio de una guerra que no va a ninguna parte y exigimos respeto a la libre expresión de nuestras creencias religiosas. De esta manera, los habitantes del municipio turístico de Silvia, en el oriente del Cauca, le exigen en una carta abierta a los negociadores de las FARC en La Habana que los subversivos cesen hostigamiento, extorsiones y ataques en su localidad durante los días santos. Hacen énfasis en que los ingresos del turismo de Semana Santa son los que les permiten restablecer la maltrecha economía familiar de sus pobladores. Finalmente, hacen votos para que la negociación llegue a feliz término.